No vamos a agotarlo hoy porque sea el Día de los Enamorados, porque da para mucho y es divino el tema de los próceres y el amor. Hay para elegir, desde Güemes a Belgrano, pasando por Sarmiento y San Martín. De Belgrano se ha dicho tanto. Se dijo mucho de Belgrano, se dijo mucho, sobre todo porque, bueno, por sus fotos, por los cuadros de Belgrano, esas calcitas, y ese rumor que se corría de si Belgrano era o no era gay... Dorrego que lo cargaba por la voz aflautada y demás. Exactamente. Yo sabía que había, se habían conocido algunas cartas muy calientes con una señorita, muy jovencita, porque en esa época, por ahí, una novia tenía 14. Sí. Pero Romy me contaba algo en la tanda que yo conocía que es muy interesante. Sí, una carta que envía sobre Güemes. Hay muchas historias de amor en la historia argentina, muy pasionales y muy, incluso hasta dramáticas. Algunas ya las tocamos acá, por eso traje algunas de las que no hablamos. Una es la de Manuel Belgrano, con quien se mandaba estas cartas tan calientes, era con Josefa Escurra. Josefa Escurra era la cuñada de Rosas, era la hermana de la mujer de Rosas. Bueno, y él se mandaba cartas con ella. El tema es que ella estaba casada en primeras nupcias, ella se había divorciado. Cuando una mujer en esa época se divorciaba, pasaba a ser prácticamente intocable. No podías volver a armar una pareja, ¿no? Ah, ¿no? Te veían para toda la vida como casada, excepto que enviudaras. En caso de que enviudaras, ahí se permitía un poco más, pero igualmente siempre el peso sobre la mujer y sobre la vida sexual de la mujer, ¿no? Entonces, al haber estado ella casada en primeras nupcias, la relación con Belgrano siempre fue una relación oculta, clandestina. Por eso se mandaban estas cartas y por eso, en definitiva, Belgrano se termina casando con otra mujer, que es con quien tiene sus hijos legítimos. Ella, María Josefa, cuando termina la Revolución de Mayo, el marido de ella, que era español, se vuelve a España. Muy linda, María Josefa. Hermosa. Ella se queda acá, casada, en efecto, casada, separada, porque no estaba junto con su marido, pero estaba casada. Y cuando Belgrano parte hacia el norte, con el ejército del norte... No estaba nunca acá, esos tíos. Exactamente. ¿Qué hace María Josefa? Que, en realidad, estaba sola acá. Bueno, lo sigue. Él va, hace toda la travesía hacia el norte con Belgrano, hace un tiempo largo de travesía con ella, y obviamente ella no estaba en el campo de batalla, entonces se escribían cartas, ella iba como tratando de seguirle los pasos, y se iban escribiendo estas cartas tan calientes, donde era básicamente cartas porno, ¿no? Digamos, había como una cosa muy... Ah, claro, cuando decís caliente, ¿te referís al lenguaje explícito? Y, digamos, era muy de la logia, de la logia del buen gusto. Pero tiraban. Pero, sí. ¿Te acuerdas entonces Príncipe Carlos que le dice me gustaría hacer tu tampón a Camila? A Camila. Esos términos ustedes. Claro, beber del aljibe. Sí, sí, sí. Todo ese tipo de alegorías. Un reusable de carne que te está esperando. Exactamente. Un brevirginal. El tema es que, entre batalla y batalla, bueno, en 1813, María Josefa la agarraron con un mal momento de ovulación, y María Josefa queda embarazada de Manuel Belgrano. Claro. Y tiene a Pedro Pablo, que no tiene nada que ver con la marcha de la bronca, pero puede provenir de ahí. Ni con Pasculi. Exactamente. Claro. Cuántos hijos tuvo Belgrano, ¿sabes? Belgrano tuvo, tuvo, espera, tres, tres con María Dolores Elguero, creo que fueron tres con María Dolores Elguero, y Pedro Pablo, que es como en realidad, es muy loco porque es el ilegítimo, pero el que más pasó a la historia. ¿Y por qué pasó a la historia? Porque, obviamente, él no se hace cargo de ese hijo ilegítimo, el hijo que tiene con... No tiene el apellido de Belgrano. Con María Josefa. Por el momento todavía no lo tiene, pero como María Josefa no se podía hacer cargo también de ese hijo, porque iba a ser vista por toda la sociedad criolla como una mujer fácil, lo que hace es entregárselo a su tío. ¿Quién era el tío del nene? Juan Manuel de Rosas. Entonces, Pedro Pablo se cría en la casa de su tío, Juan Manuel de Rosas, con su mujer, y cuando cumple la mayoría de edad, se lo sienta y se le dice, bueno, vos no sos un Rosas, vos sos un Belgrano. Y a partir de ahí, Pedro Pablo empieza a utilizar el apellido de Belgrano. ¿Antes de eso qué fue? ¿Pedro Pablo qué? Pedro Pablo de Rosas. Estaba ahí con los Rosas, digamos. Se cría con su familia. Pero el dato que hablaba Beto, que no lo conocía, es que antes de morir, Belgrano, en realidad no antes de morir, cuando él releva el ejército del norte, cuando lo releva San Martín, digamos, cuando termina su vida más activa, militar, Belgrano, le manda una carta a Güemes en el que escribe literalmente, y acá es donde también por ahí surge esta cosa de, en efecto, Belgrano era o no era gay, digamos, ¿no? Como esas dudas. Con esas calcitas, tragarle chijo de puta. No, pará, 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 pará. Héroe, señor. Donde Belgrano le dice a Güemes, solo a las pobres mujeres he mentido, diciéndoles que las quiero, no habiendo entregado a ninguna, jamás mi corazón. Era jefú. Nunca amó a ninguna mujer. Pero no, yo no conocía este dato. Nunca amó a ninguna mujer, él se lo confiesa a Güemes. Ni siquiera a la mujer con la que tuvo ir. Ni siquiera al guero, exactamente, ni siquiera al guero. Y Josefa, o sea, su ex amante, digamos, como Pedro Pablo es educado por los Rosas, ella se vuelve una militante muy combativa a favor del Rosismo, junto con su hermana, que también es una mujer, es una historia de amor la de Rosas, y su mujer es una historia de amor muy aguerrida, porque ella en realidad es la que, cuando se habla del Rosismo y se habla de la violencia, del Rosismo con los opositores, esta cosa de la mazorca, de ir, de empalar al enemigo en la plaza pública para demostrar poder, bueno, esas ideas en realidad salen de la cabeza de la mujer de Rosas, no de Rosas. Rosas estaba ocupado en, bueno, en gobernar, pero esa encarnación, la mujer de Rosas, es la que organiza toda esta idea de la mazorca y esta cuestión más represiva. Entonces eran dos mujeres de armas tomar, tanto María Josefa como Encarnación, que fue la mujer de Rosas, y de hecho, cuando en 1833, Rosas encabeza la primera cruzada en contra del indio, porque se habla mucho de la campaña al desierto de Roca, pero la primera campaña al desierto la hace Rosas. No se habla tanto, primero porque hay una visión también bastante más maniqueta ideológica con respecto a Roca Rosas, como el que está a favor de Rosas, no está a favor de Roca y así, pero también porque Rosas, además de una gran matanza de indios, logró en algunas zonas hacer como algunos tratos con los indios, entonces no fue una campaña, entre comillas, tan violenta. Fue una campaña violenta, pero no fue tan violenta, si se quisiera. Y durante ese periodo que Rosas estuvo afuera del gobierno porque estaba en la campaña, es Encarnación la que en realidad toma las riendas del gobierno y la que empieza como este método tan represivo. Tienen que ser mujeres muy fuertes para tomar decisiones al lado de tipos tan fuertes. Para que la escuchen. Bueno, Eva Perón, muy joven, viste, la historia dice que por ahí en algún momento mandó a comprar fierros para los muchachos de la CGT, cuando se veía, se preveía que venían tiempos complicados, cosa con la que Perón no estaba demasiado de acuerdo, pero la mina ya tomaba decisiones personales. Total, total. Bueno, y Encarnación muere, Encarnación muere antes de que Rosas termine su segundo mandato. Esto a Rosas lo deja totalmente devastado porque realmente era el amor de su vida, ellos eran un... Porque además de ser un romance, digamos, eran un gran equipo. Él era una persona muy brillante en términos políticos, pero ella también era ese brazo armado. Entonces él queda un poco, bueno, en una alegoría que también es una comparación que se suele hacer mucho con Perón, ¿no? Digamos, a Rosas siempre es como la línea Rosas Perón. San Martín Rosas Perón. San Martín Rosas Perón. Entonces él queda muy devastado, pero unos años después él toma de amante a una chica que trabajaba en su casa que se llamaba Eugenia, con quien tuvo varios hijos, varios hijos, hasta que a él lo mandan al exilio y él se sienta con esta chica Eugenia y le dice, mira, ya que me voy a otro país, venite conmigo. Y podemos por lo menos ser felices en otro lado. Y Eugenia le dice, no, yo me quedo acá. Y Rosas se va al exilio con su hija, que es, bueno, la compañera de toda su vida, pero, bueno, esta chica que estuvo durante tantos años con él la termina abandonando. En realidad, el gran amor de su vida siempre fue Encarnación y, bueno, para él fue un golpe no solamente emocional, sino también político, ¿no? La muerte de Encarnación. Hay una historia que a mí me fascina por lo dramática, ¿no? Que me parece una historia de amor hermosa, que es la de Güemes y Carlos Puch, Carmen Puch, no Carlos Puch. Carlos Puch era el de los cielos. El Puch era Güemes al final. Claro, Güemes y Carmen Puch, que ellos se enamoran, lo que se dice es que Carmen Puch era de una de las mujeres más lindas de todo el virreinato del Río de la Plata, que era una mujer bellísima que enamoraba a cualquier hombre que la viera y ella se enamora de Güemes, pero se enamora de la rebeldía de Güemes. De hecho, dicen que ella, bueno, ella era hija de españoles y ella entrega todas sus pertenencias a los infernales de Güemes para darle rienda a la revolución que Güemes, la revolución federal que Güemes quería encabezar. Ellos se enamoran absolutamente, los presenta Macacha Güemes, que era la hermana de Güemes. Macacha Güemes fue una mujer también de muy armas tomar. Estaba en primera línea de combate junto a Güemes. Por algo que está en Puerto Madero, en la fusión. Renegaría estar como que haya en Puerto Madero. Sí, totalmente, renegaría muchísimo. Ahí está, mirá. Ahí está Macacha. Y Güemes estaba comprometido con una mujer que no amaba, entonces en un momento él, como un hombre rebelde, suelta ese compromiso y Macacha le dice te tengo que presentar a esta chica porque te vas a morir, es hermosa y además nos entregó todos sus bienes para los infernales. Entonces ahí se enamoran y viven un romance pero pasional, pasional. Se casan, se casan muy rápido porque él la ama mucho y se casan muy rápido y a los dos meses de casarse a él lo nombran gobernador. Cuando él lo nombra gobernador empiezan, bueno, las amenazas y la cosa que se empieza a poner complicada porque Güemes era una personalidad muy fuerte y con mucho peso y sobre todo con los infernales atrás, ¿no? Era el brazo armado de la Revolución Federal. Entonces ella, cuando él sale a pelear, ella toma a sus dos hijos estando embarazada de ocho meses y los sube a un caballo con ella y recorren kilómetros y kilómetros para huir del peligro porque la amenaza era si no podemos matar a Güemes vamos a matar a su mujer y a sus hijos. Ella huye en el caballo con sus hijos embarazada de ocho meses y durante este periodo también se mandan muchas cartas donde por ejemplo a Güemes le escribe mi idolatrada Carmen es tanto lo que tengo que hacer que no puedo escribirte como quisiera pero no tengas cuidado de nada pronto concluiremos esto y te daré a ti y a mis hijitos mil besos tu invariable Martín se amaban se amaban Qué linda firma tu invariable Martín Maravilloso y ella también le manda cartas diciendo no aguanto necesito verte aunque sea un rato te extraño yo te extrañan tus hijos el reencuentro nunca sucedió porque a Güemes lo matan antes no seas tan cruel de contarme esto y bueno chicos es terrible el amor también es terrible y a Güemes lo matan nunca se da ese reencuentro ella embarazada de ocho meses o sea Güemes nunca conoció a su último hijo pero si vienen abajo de energía y de dolor de corazón les tengo algo peor para decirles porque a los dos meses de nacido el tercer hijo de Güemes el nene muere también porque bueno en esa época también la mortalidad infantil era muy alta y el nene muere y cuatro o cinco meses después de la muerte del tercer bebé de Güemes bueno Carmen muere de tristeza entonces eso está a punto de llorar no 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 puedo creer y los dos nenes también quedan quedan con la familia de ella de Carmen quedan con la familia de Carmen y después también se vuelven quizás no tanto como el padre pero se vuelven dos luchadores por el federalismo siguiendo el ejemplo del padre pero ella termina muriendo de tristeza es una de las grandes historias de la historia argentina donde las mujeres terminan muriendo solas y bueno e incluso sin tener la información concreta de cómo habían muerto sus maridos algo parecido pasaba con lo de Mariano Moreno que cuando lo llevan al barco y terminan envenenado en el barco todavía la mujer sigue mandando cartas con la ilusión de que va a llegar pero en esas cartas también hay mucho contenido político porque ella le cuenta todo el tiempo lo que está pasando acá María Guadalupe Cuenca le cuenta le dice que lo extraña que lo ama pero también le cuenta cómo está la cuestión política acá para que él pueda seguir interviniendo políticamente entonces son mujeres muy fuertes que salían con hombres muy fuertes y que también se involucraban en política la parte tierna amorosa emocional de estos caudillos infernales que dieron de verdad la vida por la patria y Güemes es uno de los tipos con más huevos que ha dado la historia argentina la etapa de la independencia a quien también se le ha escrito tanto un morocho salteño bravo a vos te hubiera gustado sí te hubiese encantado y veía recién la foto que pusieron y no son de agarrotipo aproximado pero parece que era un morochazo tipo palomino que después se dejó una barba importante que recién hace poco se lo reconoce con el feriado nuevo desde hace pocos años se lo empieza a reconocer un poco y sin saber todos estos datos tampoco hoy podría ser sí barman en un café de la logia o de neomarica y lo interesante que es algo que también surge mucho a veces en redes sociales cuando se habla de estos temas es como ahora nadie pasaría a la cancelación porque todas las mujeres eran muy jóvenes cuando conocen bueno era algo de la época digamos todas estas historias que estamos hablando hay por ejemplo en el caso de Güemes ella tenía 18 años y él tenía 30 siempre hay como muchísima diferencia de edad bueno de hecho Sarmiento la amante de toda la vida de Sarmiento Aurelia Vélez Arfiel que era la hija de Vélez Arfiel quien escribió el código civil Sarmiento la conoce cuando ella tiene 10 años no bueno es un montón y él obviamente no la ve no la ve en términos como románticos ni eróticos pero se la encuentra 10 años después con ella ya teniendo 20 y ahí agarra viaje digamos pero esta cuestión de que la aristocracia se movía la aristocracia o los criollos más adinerados o más acomodados se movían en un círculo muy restrictivo también hacía que se movieran incluso en lo romántico también en esos círculos entonces sucedían estas cosas y bueno Sarmiento ya era un hombre más grande cuando empieza a tener esta relación con Aurelia Vélez Arfiel ella también casada en primeras nupcias separada ella se separa porque de hecho ella queda embarazada y el marido el primer marido le dice ese bebé a mí no me dan las cuentas entonces claro no había nada peor en ese momento que un hombre dijera me engañó y está embarazado de otro escándalo y ella lejos de quedarse con él y tratar de convencerlo o de resguardar su buen nombre y honor ella es la que va y le pide que se disuelva el matrimonio porque dice yo no voy a estar con un hombre que no confía en mí entonces ella como una rebelde pero claro pasa a ser una marcada en la sociedad entonces nunca más pudo tener una relación abiertamente con alguien y bueno se enamora profundamente de Sarmiento y de hecho ella es la que escribe cartas en los diarios con seudónimos masculinos diciendo lo que este país necesita es a Sarmiento hay que ir con Sarmiento y firmaba a Martín Pérez una truitera una cuenta la primera cuenta troll de la historia exactamente y él se casa ella también se casa ellos siguen siendo amantes toda su vida y cuando él va a morir también la llama ella porque él quería morir con ella él quería que la acompañara y ella le dijo yo no tengo alma para verte morir entonces terminan separados porque ella decide no puede verlo morir alguna vez vamos a desarrollar un poquito en profundidad capaz que en algún momento lo hago por YouTube o de alguna forma qué párrafos qué prosas concretamente Iorio le dedicó a Güemes a San Martín y a otros líderes otros caudillos que admiraba tanto porque él no le iban los nocheros ni soledad no me sirve cantándole a un músico que se tuvo que ir de la nación a morir a otro país los nocheros no me sirven chaqueños no me sirven a mí me sirve que canten de Güemes que canten que pudimos expulsar a los españoles gracias a Güemes que los paraba desde aquel lado con gente sin instrucción militar solo por ganas por ansias gracias